de las sierras. 10, finalizamos el día con 5 grados, tenemos un cielo soleado parcialmente, el viento está soplando durante todo el día, así que tomen las debidas precauciones, traten de no subir escaleras, techos, andamios, esto puede ser peligroso y también pues retirar las cosas que puedan ser arrastradas por el viento, ya sea de las calles, de los patios, de los techos. El día de mañana vamos a iniciar con 4 grados bajo cero, es un ambiente gélido, bastante frío las primeras horas del día, la máxima llega a 9, el domingo y lunes mínimas de 2 grados bajo cero y por lo menos la máxima pues va en ascenso poco a poquito, llevamos 12 a 15 grados para este próximo domingo y lunes durante la tarde. Eso sí, soleado y sin lluvia, condiciones muy similares en el paso Texas, hoy el viento suplando durante todo el día, tenga cuidado, la máxima será de 60 grados Fahrenheit, finalizamos con 42, hay un 20% de probabilidad de lluvia en Ciudad Juárez y en el paso Texas durante la tarde, realmente es un porcentaje bajo, no mucho de qué preocuparnos. Sábado, domingo y lunes mínimas de 25 a 28 y máximas de 48 grados Fahrenheit para el sábado, 52 para el domingo y 59 para la tarde del próximo lunes. En Chihuahua también viento, no se espera lluvia, la máxima alcanzará 15 grados y finalizamos con 5. Los próximos días en Chihuahua la mínima mañana sobre todo 3 grados bajo cero, cuídese de estos cambios en la temperatura, la máxima llegará a 15, domingo y lunes a pesar de 4 o 5 grados por la mañana, ya por la tarde se alcanzarán 19 y 23. Un poco más agradable. Les recuerdo que tenemos luna creciente y ya nada de ser luna llena, sucede hoy a las 13 horas con 21 minutos, ya oficialmente la primer luna llena del año que usted va a poder apreciar durante la noche. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo.